Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y vamos a repasar lo que dejó esta jornada 15 del Mundial de Rugby Japón 2019, con algo que dejó el postpartido de los teros contra Wallabies, gestos de camaradería entre un equipo y otro, calle para uno, calle para otro de Arifano, uno de los grandes homenajeados en cada partido, y también una charla amistosa entre los dos head coach, Esteban El Mono Meneses y Cheika. Y en la jornada de hoy arrancó con una previsible victoria de los All Blacks, 11 tries, uno de ellos, este de Perenara, espectacular. Y los All Blacks que lideran la tabla, Sudáfrica, que resta jugar contra Canadá, así que será el escolta. Y Francia-Tonga, el partido que todos esperábamos, empezó con Francia adelantándose en el marcador, 17-0, pero Tonga no tardó en reaccionar en la última jugada del primer tiempo, apoyó con Takulúa, Gingano a los 6 minutos del segundo tiempo, y esta al final, Capelli, tuvimos esperanza, pero duró muy poquito, Inglaterra y Francia clasificados, Argentina, el miércoles contra Estados Unidos, para clasificarse al próximo mundial directamente. La actividad se reanuda el martes, 7 y cuarto, Sudáfrica, Canadá. Buen plan para haber durante el desayuno. Y los franceses nos tienen acostumbrados a mostrarnos un poco la intimidad de su plantel, así despidieron a los dos lesionados, Mauvaca y Ramos, que ya están en Francia. Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos el martes. Chau.